¿Y qué hay de los zoológicos? Los zoológicos tampoco son el mejor lugar. Primero porque tener un león africano en Guayabamba, por ejemplo, tampoco tiene nada de natural. Primero, no le permite tener el comportamiento natural de caza, de apareamiento, de mantener una estructura social. Por más grande que sea la jaula, nunca va a poder desarrollarse como en la sabana. Por supuesto hay animales que ya han sufrido tráfico y tampoco se les puede reinsertar. Pero la opción no son los zoológicos, sino los santuarios. Así como Busch Gardens, que es bien grande. Sí, pero igual que no sean osos polares en la Florida, ¿entiendes? O sea, también es medio ilógico. Sino que no acercar los animales salvajes a nosotros, sino nosotros ir para allá. O sea, queremos visitar un elefante, mira, no traigas el elefante al Cotopaxi. Por más que le crees la mega jaula aclimatizada con aire acondicionado. O sea, no, es absurdo. Pero si quieres ir a conocer a un elefante, ve a donde ellos viven naturalmente. Porque inclusive es un espectáculo mucho mejor, de más calidad y de menos estrés para el animal. Pero claro, o sea, volvemos al tema de que los humanos queremos cumplir nuestros deseos y siempre habrá alguna, entre comillas, solución para todo. Pero los animales sufren mucho en esos procesos. Recordemos que uno de cada diez animales traficados, solo uno llega vivo. A su destino. Y otros no hay. Ahora, lo que yo siento de lo que estamos conversando es que realmente los humanos somos el picho raro en el planeta. Es decir, nosotros somos los que estamos interponiéndonos en la vida natural en todo sentido. Entonces, somos los mayores causantes de los desastres de convivencia, de los desastres a todo nivel. O sea, algún rato quizás tenemos que ser un poco más humildes frente a todo lo que nos rodea. Porque esto de ver, yo ni siquiera puedo soportar ver lo de los dos oscolares que están muriéndose porque ya no hay los hielos. Yo no lo puedo soportar. Y por eso no lo veo, ni veo, bueno, no veo televisión de todas maneras. Pero yo emocionalmente no puedo soportar. Pero tampoco puedo decir que puedo hacer algo para que deje de haber deshielo asado. Más que hacer lo que yo buenamente puedo hacer como persona con mi vida. En cuanto a lo que consumo, en cuanto a mi filosofía de vida y ese tipo de cosas. Pero la sensación que me queda es que los seres humanos realmente somos muy ignorantes. Y no sabemos cómo convivir con los demás porque nos hemos llegado a convencer de que somos la mejor especie y la especie más inteligente sobre el planeta. Sí, sí. Pero parece que no es así. De todo hay, digámoslo así, pero creo que la condición en la que somos criados, justamente con ese precepto de somos los dueños, ¿no? Entonces automáticamente tú naces y mira, los chiquitos te dicen, yo me acuerdo clarito un ejemplo que lo viví. Este niñito tendría unos dos años, ¿no? Entonces la araña caminaba por ahí. Entonces la araña y el niñito le seguían. Entonces vino el adulto, ¡no! De un pisotón le mató a la araña. Entonces ahí sí que me quedé pensando y dije, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué sentido tenía matar a la araña? O sea, ¿por qué razón? Y a la final, como también nuestra educación es costumbrista, entonces después de los seis años y es, araña, mátale, mosco, sácale las alas, salamandra, córtale la cola, sin ningún motivo y sin ninguna razón, ¿ya? Y desde esas, desde esas, desde esas cuestiones que parecen así... Insignificantes. Insignificantes. Ya estás generando en la persona una, una, o sea, en el niño, esta condición de yo soy superior y por eso te puedo matar, ¿no? Y a la larga sí también puedes abusar del más pequeño y eventualmente sí puedes también matar al más, al más vulnerable, ¿no? Sea animal o sea persona. Oye, entonces, en otras palabras, lo que necesitamos es crear un nuevo paradigma en la educación. En la conciencia, diría yo, ¿no? Prácticamente es en la conciencia. Sí, porque padres concienciados también van a entregar a su hijo otro nivel de, de educación desde, desde muy, muy chiquitos, antes inclusive que la escuela y cualquier, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, sí es un cambio, primero, yo creo que es un cambio personal grande. No se puede hacer así a enorme escala, a menos que haya... Primero empezar con uno. Definitivamente, y como dijo Ignacio, ¿verdad? Sí, Ignacio. Unirnos, ¿no? Entre los que somos unirnos, pero también hacerlo de manera inteligente. Porque también, ¿no? La otra cosa es salir a protestar y romper vidrios y quemar llantas diciendo... Esa no es, esa es la manera de llamar la atención, pero no es la manera necesaria de llegar a ese tipo de cambio, ¿no? Yo creo que eso se llama la atención. Ahora, entonces, la educación, bueno, empieza por cada uno. Es decir, el hecho de que nosotros hayamos podido conversar ya puede estar generando una inquietud en las personas que hayan escuchado. Y, de paso, invito a las personas que han escuchado a que una vez que hayamos subido el podcast, después de un par de horas, sugieren a otras personas que escuchen el programa. Y la entrevista con Fernando también va a estar subida en el YouTube en el transcurso de la semana, que pondremos los links a través del Facebook y a través de la página web de la radio para que ustedes lo puedan ver. Y así pueden invitar, porque creo que el desaznarnos, que es como prácticamente debería decirse, y eso, a que veas que ahí estamos usando el término de un animal, que el asno es mucho más inteligente que el caballo, pero así es, es nuestra. Sí, cuando, verás, estábamos en un programa, pues, en este, ¿no? Y están hablando del pulpo paul y toda la vaina alrededor del pulpo paul. Y yo dije que el problema somos los humanos, de cómo le queremos interpretar lo que, lo que, la reacción del pulpo, algo que para él es totalmente natural, porque reacciona a la energía. Pero no, es el ser humano el que... Y lo peor es que para muchos del pulpo tienen la culpa de que perdió el equipo, ¿cómo es? Alemania. Ya, o sea, la culpa es del pulpo y por ahí ya había unos sitios del fútbol que hay que matarle a patadas. Imagínate, cuántas veces he oído en esos días a la gente que quieren hacer un ceviche de pulpo, y te juro que a mí me ha enervado oír estas reacciones de los seres humanos. Decirle que es así, que vamos a hacer ceviche, que el pulpo esto, que el pulpo esto. Yo lo que dije es, vean al pulpo, si vamos por estas, yo le nombrar al presidente planetario. Porque la verdad es que... El topo lo desoyen. Sí, porque la verdad es que la manera en que el ser humano se relaciona con eventos que son tan naturales, porque hemos perdido nuestra propia naturalidad y no la reconocemos, simplemente nos está empezando a reflejar en la cara que no es que somos más evolucionados, sino que estamos en un camino, una involución, a menos que realmente hagamos conciencia de las cosas y empecemos a actuar como seres más conscientes, ¿no?